Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Juan. Juan, ¿te presentas, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mi nombre es Real, Juan Jesús Sierra. Nací en el año del 72, en la colonia Gabriel Hernández, a través de la villa Martín Carrera. Entonces, esa es mi zona, ¿no? Entonces, allá nací y yo creo que nací ya con... que eso es algo bien chido que siento, ¿no? Que creo que todos en este mundo nacemos con una herramienta. A todos nos mandan, a todos, a todos, ¿no? Así sea un arquitecto, un ingeniero, un doctor, lo que sea. Yo creo que todos nacemos con un algo para vivir, para sobrevivir, luchar en este mundo. Entonces, creo que allá en la mochila venía un lápiz, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Entonces, pues, desde niño me encantó dibujar. Siempre dibujaba por gusto, por placer, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi abuelita se admiraba y sus comentarios eran decir, este... Mira, mijo, ¿cómo hace un dibujo sin calcarlo? Sin, ¿no? Solo de verlo, mano alzada. En ese momento no sabíamos que era mano alzada. Pero... Pero eso era como que también a mí me animaba mucho, ¿no? Y a mí me gustaba. O sea, la neta es de que yo era agarrar un lápiz y era feliz, ¿no? Y eso, pues, me, 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 me encauzó. Yo creo que, yo creo que ya tatuaba sin tatuar, ¿no? Eso era, es algo bien chido. O sea, porque este... Porque aparte también, para... Yo creo que para tatuar se necesitan muchas cosas y entre ellas ser, ser, este... Empático, ¿no? Yo creo que la empatía tiene mucho, mucho que ver. El tatuaje son sueños en la piel. Que el rato viene algo de ahí, pero, este... Entonces, pues, hay que entender, ¿no? Hay que platicar a la gente. El tatuaje representa muchísimas cosas, este... Episodios, historias. Entonces, yo creo que esa empatía tiene mucho que ver con el... Con toda la banda que raya, ¿no? Y, este... Y, bueno, también para comenzar con este asunto, dar a entender por qué soy así, pues, también debo alegar en mi... En mi defensa que tengo muchos problemas neuronales, ¿no? En realidad, sí, nací con un defecto y, este... En las instrucciones, creo, de... Que venían en el estuche, decía, manéjese con cuidado frágil y no tiene pilas, no contiene pilas, ¿no? Entonces, si necesita pilas, póngale su batería y va a ver que va a funcionar bien chido. Eso lo vine a entender ya después de la preparatoria porque, este... Porque sí supe, entonces, que ya no era normal lo que me pasaba. Entonces, llegué al psiquiatra y ya, entonces, entiendo todo lo que me pasa, ¿no? Pero, bueno, esto lo pongo como antecedente porque a través de todo el camino que han dado... Son 50 años, tengo 50 años ahorita, ¿no? Así en el 72. Entonces, este... Sí me siento muy contento por todo lo que ha pasado, pero, bueno, tengo... Tengo, este... Sí que... Que... Hablar de esto para poder entender toda la historia, toda la historia de esta película tan rica, ¿no? Que me ha tocado vivir. Entonces, pues sí, nazco en la Gabriel Hernández y estuve ahí unos años hasta los 15 que me dio la gana de moverme porque, no sé, para esto sí debo decir, toda la vida he dibujado, siempre, siempre he dibujado por puro placer. Entonces, eso me gustó mucho. Y un día por estas cuestiones que tienen que ver con... Con la curiosidad del ser humano, ¿no? Este... Me voy a la frontera y... Yo no sabía ni qué iba. O sea, la verdad es que yo no hubiera... Yo no pensaba en la fortuna en ese momento. Yo lo único que quería era vivir, vivir, vivir y... Y me fui. Entonces, sí fue así como un rato mal porque yo tenía 15 años. Entonces, para entrar a trabajar necesitaba tener 16. ¿Tus jefes qué hacían? Mi papá... Mi papá... Este... Primero fue cuando yo recuerdo tapicero. Y luego entró a una empresa y esa empresa... ¿Tapicero que fabricaba lápices? Tapicero, tapicería, ¿no? El arreglo de... De muebles y todas estas cosas. Este... Él hacía la estructura y también forraba, ¿no? Y después entró a una empresa que... Que sí... Bien, nos ayudó muchísimo porque trabajaba mucho, mucho, mucho a mi papá. Pero también el lado sensible de este vato... Este... Pues sí, como que no me ayudaba mucho, ¿no? Porque sí entendía, pues, que... Que mi papá tenía que trabajar, pero creo que a mí me hacía falta a mi papá, ¿no? Oigo, estos... Esos abrazos que... Que luego no se dan porque, pues, también la cultura, ¿no? Y bueno... Este... Eso hacía mi papá. Mamá siempre se dedicó a nosotros y a la casa. Entonces, sí trabajaba mucho mi mamá y también por ese lado. Yo... Yo quiero mucho a mi mamá, mi papá también, pero yo soy como que más apegado a mi mamá, ¿no? A mí me gustaba mucho, este... Encontrar... Bueno, hacer lo que hacía mi mamá. O sea, que nunca me quiso enseñar a tejer porque era hombre, ¿no? Y ahora aprendí a hacerlo y, pues, no tengo ninguna bronca, ¿no? Además, me encanta. Digo, yo sé, este... Hacer muchas cosas, pues, ¿no? Y en tres, por ejemplo, cocinar. Yo recuerdo cómo cocinaba mamá y le ayudaba, le ayudaba a mi abuelita a hacer las tortillas que eran hechas a mano, ¿no? Todo este asunto. Pero, este... Pero bueno, esa sensibilidad creo que la heredé de mamá, ¿no? Entonces, este... Pues, digo, me voy a la frontera. Y ya, obviamente, en contra de lo que mis papás me habían inculcado, ¿no? El ser una persona en este mundo, bla, bla, bla. Entonces, yo me voy a la frontera. ¿Solo? Me fui con un compita, el... Este vato, este... Eliomar, ¿no? El nombre también era así como curioso. Eliomar y su mamá, el fantasmón, le decíamos a este vato. Y, este... Y nos fuimos. Yo tenía 15 años. Tenía que esperar como un tiempo para... Para poder trabajar en alguna maquiladora, que son maquiladoras, lo que se hacen allá. Y, este... Esperé un rato. Pero en ese tiempo aprendí muchas cosas, ¿no? El... El sea comedido, el entiende a la gente, o sea, todo aquello. Porque eso, todo eso te abre espacios, ¿no? Y todo eso viene también en el tatuaje. Ahorita vemos. Este... Pero bueno, el asunto de... De este... De no teníamos para comer, pero pues hay que buscarle, hay que hacer. Y, este... Pues era llegar a visitar casas, pero... Pues a comedirse precisamente, ¿no? Es ser útil. Entonces, eso te abre las puertas en todas partes. Y, este... Y, bueno, pues así comencé a saber de qué manera tenemos que andar en este mundo. O sea, no podemos andar con la... 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 La bandera de yo soy chingón y nada. Pues no se puede, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa necesidad de... Sí, de abrirnos, de ayudar, de entendernos y, obviamente, de apoyarnos. Yo creo que este mundo... Venimos para apoyarnos unos a otros, ¿no? Este... Por ahí hay una frase que dice, si no sirves para... Si no vives para servir, no sirves para vivir. Yo creo que está muy chido. Sí, ¿no? Porque este... Tenemos... Todos vamos adquiriendo conocimientos, experiencias y todo, pero... Hay que transmitirlo, porque si no se queda ahí y... Y la fruta madura se pudre. Se pudre igual que el conocimiento, yo creo. Entonces, si no compartimos, pues no ayuda, ¿no? Pero bueno, entonces llego a la frontera. Y, este... Ya después que empecé a trabajar, trabajé en una maquiladora. La Osterizer. Y, pues siempre con mis dibujos, ¿no? Entonces trabajamos en una... Me tocaba una línea en donde... Una banda, pues, en donde hacíamos... Mi tarea era meter tornillos a un campo magnético, que es el que hace que gire el rotor. Y eso también me ayudó mucho para el tatuaje, porque entonces entendí que la máquina tenía que rotar, ¿no? Y, este... Y me daba mucho tiempo. Aparte también le metía unos carbones, que también iban... Los carbones son los encargados de entrar... De... 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 De este... De conectar con el rotor y hace que giren. Entonces tenía una bandeja llena de carbones para ponérselos. Y tenía cola loca también ahí, porque también le tenía que poner. O sea, entonces lo que yo hacía era juntar los carbóncitos. Unos trastos, unos seis, ocho más o menos. Y ya era un lápiz enorme, ¿no? Entonces le sacaba filo. Bueno, punta. Y en el tiempo que me da, porque... También me ha gustado ser como... Como rápido hacer las cosas. Pero las cosas en las que tengo que trabajar. Cuando tengo que hacer un dibujo o un tatuaje, es bien diferente, ¿no? Entonces, sí, como que más calma y todo. Pero entonces me apuraba yo a hacer mi trabajo. Este... Me apuraba. Así pasaba en la línea de batidoras. Entonces pasaban las batidoras. Y hasta estiraba la mano para agarrar la otra para ponerme a dibujar, ¿no? Entonces ya dibujaba y todo era bien chido. Entonces, de ahí... Yo no sabía, no tenía ninguna experiencia del tatuaje. No sabía, no conocía. Sí había tipos tatuados, ¿no? Pero... Pues no me llamaba mucho la atención en ese momento. Tenía 15 años. Y pensaba, porque también existe en el tatuaje el pecado, ¿no? Digo, ahorita en estas nuevas generaciones es bien difícil que sientan un pecado, ¿no? Al tatuarse. Pero antes sí era... Nos inculcaban. Teníamos una cultura, ¿no? Y este... Y el tatuaje está mal, ¿no? Entonces... Pues también como que no era mucho mío. Pero lo chido es que... Pues ya la banda que veía mis dibujos me decía, Oye, güey, pues este... Hazme un dibujo. Me lo quiero tatuar, ¿no? Y sí, pues yo hacía dibujos y se los tatuaba la banda. Entonces, pues ya era así como que me ganaba la torta y el chesco, ¿no? Ya sabes. La soda, le decían allá, porque allá no era chesco, era la soda. ¿A qué ciudad te fuiste? Ciudad Acuña, Coahuila. Adelante de Piedras Negras, ya colinda con del río Texas. Y el Paz y... Por ahí. Entonces, pues este... Pues ya hacía dibujos para tatuajes. Yo no sabía, ¿no? No lo sabía, pero... Era bien padre que la banda viera que dibujaba y me pidieran un dibujo. No eran dibujos muy sofisticados, obviamente, ¿no? Era la clásica Rosita, el corazón con una cruz, destellos, una palomita, etc. Pero ya de aquel momento comenzaba a ver tatuajes. Después regreso a México, duría ya un año y medio. Y regreso aquí a la capital. Es que... Pues es como bien fácil decir, regreso a México, ¿no? Y muchos lugares me han dicho, pues que estás fuera del país o qué... Pero no, se toma provincia y México como la ciudad, ¿no? Entonces, para eso me refiero cuando digo a México. Ahí en la ciudad de Acuña no había... ¿No conociste ningún tatuador? Sí, pero eso viene después. Este, ahorita vamos para allá, ¿no? Porque sí es un lugar bien importante para mí. De hecho, ahí aprendí a tatuar. Pero ahorita llegamos allá. Entonces, pues de ahí me regreso para acá, para México. Este, conozco a la prima de mi compa, el fantasmón con el que me fui, ¿no? Y ya sabes, pues... Pero creamos una hija, mi hija Leslie, tiene 31 años ahorita ya. Y la verdad también es algo que agradezco mucho, que ya no... Pues que se haya terminado, porque si hubiera seguido ahí no hubiera conocido este mundo tan maravilloso, ¿no? Que es el tatuaje y todo lo que viene, ¿no? Este... Bueno, me separo, regreso otra vez a la frontera. Me vengo para acá y varias idas y vueltas. Entonces ya de pronto entro a la preparatoria después de andar vagando y todo el resto. Y este... Y entré justamente porque necesitaba asentarme, ¿no? Este... De esos fracasos, que se sienten bien cabrones. Ah, bueno, antes, poquito. Este... Mi vida en el tatuaje comenzó justo por esta chica, ¿no? No me quise tatuar yo su nombre porque, pues, no quería traer Petra, Chana, Juana y todo, ¿no? O sea, pues, la neta no era chido. Y tampoco soy muy mujeriego, o sea, no se me da ese asunto. Pero, este... Pues, mi primer tatuaje, y lo traigo aquí en el pecho, fue su letra E, una I de conjunción y J. Con un corazoncito, con el que habíamos hecho un pacto así bien bonito de amor eterno, ¿no? Nada, pues, no fue, ¿no? No fue, pero... Pero ahí fue cuando me empecé yo a tatuar. Tenía 17 años. Y este... Y eso fue lo primero que me hice. Obviamente con una máquina canera. Yo no sabía, ¿no? Entonces andábamos bien pegados, ya sabes. Con mi compa el Toluco, que fue el primero que me tatuó, me hizo esas dos letritas. El vato ya falleció también, se metió... ¿Es de ahí, de tu barrio? Es de mi barrio, ahí de la Gabriela Hernández. El vato falleció, ¿no? Este... Cosas que tienen que ver. ¿Sabes más o menos dónde vivía? Sí, este... El vato vivía en el... Sabes que también eso tiene mucho que ver porque, digo, la marginación llega y llega mucho, ¿no? Y más en el tatuaje, en cosas que son más subterráneas, ¿no? Entonces el vato... Vivimos en la Gabriela Hernández, es un cerro. Entonces yo vivo en las faldas del cerro y él vivía hasta arriba, ya pegado a la barda, ¿no? A la barda que puso el gobierno para que ya no pasáramos, ¿no? Que se mantuviera, pues, ese espacio verde. Y ahí vivía él. Entonces el chico, yo recuerdo que también traía esas vivencias, ¿no? Esa marginación y esa rebeldía. Y el vato un día quemó un cantón, ¿no? O sea, andaba mal el tipo, ¿no? Sí, de plano, andaba mal. Entonces el vato un día quemó un cantón, lo llevaron a la correccional, etcétera. Entonces, pues ya un día le dije, güey, rayame. El vato no sabía tatuar, no sabía dibujar, ¿no? Pero, pues yo lo que quería era traer un tatuaje, ¿no? Entonces te dije, güey, rayame. Y dice, pues es que no puedo. Y que, rayame, rayame. Y me dice, pues ya, vente, güey, vamos. Y fuimos ahí al barrio, no a su casa, a una casa de una tía de él. Y me hizo mi tatuaje. Yo en ese momento sentí bien chido porque, aparte también ya te da pertenencia, te da, este... Pues somos humanos y somos gregarios por naturaleza. Entonces también ya te da como una pertenencia a un grupo, ¿no? Buscamos nuestros pares. Entonces, este, pues el Toluco fue quien me hizo mi primer tatuaje. Dos letritas, ¿no? Y nada más. Hasta ahí, en el tatuaje, hasta ahí nada más. Yo ya me sentía también un gran malandrín porque ya traía mi tatuaje y ya había cruzado el pecado, ¿no? Porque ese pecado era de que, pues sí, este, no te portes mal, no te tatúes, no digas malas palabras, no te emborrachas. O sea, todo lo que de verdad hago, ¿no? Este, y bueno, hasta ahí quedó mi compa Toluco. Este, ya después de tantas idas y vueltas a la frontera, la última, yo aquí entré a la preparatoria ya con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Ya, ya, este, en la preparatoria también participaba mucho en los periódicos morales, el dibujo, y siempre pinté, ¿no? Bueno, siempre dibujé, no pintaba, dibujaba lápiz. Y lo que ocupaba era el lapicero, cero, cinco. Siempre me ayudó. Siempre con ese, no me gustaba usar, este, otros lápices de dibujo ni nada. O sea, eso, como que decía yo, no, no se vale, ¿no? Más bien que si tienes, te tienes que rifar con algo que sea poco, ¿no? Entonces, después de ahí, dije, sí entré a la universidad, entré a, este, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco, pero pues no tenía varo, mi carrera de diseño gráfico, y me fui a la frontera. Entonces, ya en la frontera, comienzo siempre, mis cuadernos me acompañaban, y entonces ahí es en donde ya me acerco al tatuaje, ¿no? Donde comienzo a tatuar. Chico, Raúl, el Raúl, sí, este, vio mis dibujos y me dijo, oye, ¿y no tatuas? Dije, no. Dice, pero si tú haces esto, ¿tú sabes tatuar? Dije, pues, no sé. Yo consideraba que era un reto mayor, ¿no? Dice, no hay pedo, güey, hazme un tatuaje. Dije, pues, no sé, güey, no le haces, y si tú haces esto, haz lo mismo acá, ¿no? Lo que hiciste aquí, hazlo acá. Yo te digo, ¿cómo? Dije, pues, va, pero no sé, güey, no, no hay pedo, yo quiero un tatuaje así, ¿no? Hicimos la máquina, el vato, este, tampoco sabía dibujar, pero sabía cómo se hacía un tatuaje. Entonces, me dijo, va, vamos a hacerlo. Dije, sí, que sabes que antes de este tatuaje me pasé, se me olvidó. Este, después, también ahí mismo en la frontera, en una de las idas, me hice ya algo más grande, afuera del tatuaje de las dos letras, ¿no? Me hice entonces, en ese tiempo, el signo zodiacal de la mamá de mi hija. Y ahí fue donde sí, de verdad, ya comencé a entrar al tatuaje, ¿no? Porque, pues, era la cuerda de guitarra, este, me estaba limpiando el tipo con el, con el trapo de la mesa, así, una bandeja que tenía ahí en la, sobre la mesa. Pues, nunca habíamos visto esto de higiene ni nada, ¿no? Antes no era, ¿no? No existía la higiene, la sepsia, guantes. No había ni madres. Entonces, lo que sí teníamos que era, que, este, hacer todos nuestros accesorios. Los insumos, pues, hazlos, ¿no? La tinta de rastrillo, la cuerda de guitarra. Entonces, este, yo estaba sosteniendo las, las, los cables de la, de la máquina, ¿no? A la, a la pila. El clásico, yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Este, y, 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 pues, el vato tatuándome, ¿no? Me empezó a tatuar, yo le dije, güey, yo quiero este tatuaje. Y me dijo, sí, como no había ectográfico, pues, teníamos que hacer el mismo dibujo en la parte de atrás para poder hacer la transferencia con el desodorante. Y vi que el güey lo empezó a rayonear, así, bien, feo. Y le dije, oye, pero yo lo quiero así como está delante. Sí, no hay pedo, yo te lo voy a hacer igual, ¿no? Y dije, bueno. Entonces, el vato, este, me lo rayoneó horrible. Dije, pues, yo no sabía, ¿no? Yo toda mi confianza con este carnal. Y de repente me lo pega y comienza con la cuerda de guitarra, ¿no? Empezó a tatuar, me de repente, este, chín, que se le rompe la cuerda de guitarra. Dije, güey, pues, ¿y ahora qué hacemos? No hay pedo, güey, no hay pedo. Ahorita lo hacemos, ¿no? Y saca el resorte de una pluma retractible y lo estira, así, a... Según él, pues, ya lo había alineado, ¿no? Pero, pues, nada. O sea, si de por sí la cuerda de guitarra, nosotros le sacábamos filo con una... Con una lija. Agüe, que quedaba una rebabita. Y ahorita te platico algo de una rebaba. Este... Pues, se le rompió. No quedaba bien el filo. Pues, obviamente, no era el mismo. Entonces, este, el vato le saca el resorte, le saca filo y me dice, va, pues, dale, güey, ¿no? Y me empezó a masacrar y de pronto yo ya sentía mucho dolor. Y le digo, güey, ¿no tienes alcohol? ¿Te está doliendo? Pues, sí, güey, no mames. La aguja, lo que decía, pues, estaba curva. Y, aparte, tenía filo. Entonces, pues, era desgarrar y desgarrar esa puta. Dice, sí, ya me dio alcohol. Y yo, dale, güey. A seguir padeciendo. Y entonces ya me sentía yo más malandrín, ¿no? Porque ya me había pasado del primer tatuaje, que eran dos letritas, así, a un tatuaje así, de este tamaño. Tampoco muy grande, ¿no? Pero ya era yo el súper malandrín. ¿Hay más o menos qué año sería? Eso fue en el 2000, no, ¿cuál 2000? Empecé todo en el 97, fue mi hija nació en el 91, alrededor del 93, 96, 95, 94, 95, por ahí. ¿Y en qué colonia de Ciudad Acuña era? Uy. No, la colonia sí no la recuerdo. La verdad es que sí tengo muy mala memoria y las benditas drogas me ayudan a eso, ¿no? Pero, este, no recuerdo la colonia. Pero era por el centro de Ciudad Acuña. Porque sí no íbamos muy lejos. Además, Acuña no es muy grande, pequeño. Y, este, y, pues, ahí fue donde me lo hizo el tipo. La verdad es que sí tenía la mesa, pues, todos solteros, tenemos mesas sucias, trapos en todas partes, ¿no? Entonces, este, así me lo hizo. Y sí, la verdad es que, este, yo quedé bien contento, ya, con mi tatuaje feo, ¿no? Así, bien, o sea, era, yo ahora digo, es mi tatuaje feo porque, pues, ahí ya estéticamente ya han avanzado, ¿no? Y se ven bien chingones. Entonces, pero en ese tiempo, pues, era el, como se hacía, ¿no? Y yo estoy bien agradecido. Yo he estado a punto de, ya con los guantes, para arreglármelo, y con él. Yo quiero, amo mi tatuaje feo. Está encerrado en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y por eso lo quiero mucho. Y por eso no lo arreglo. Y traigo mi tatuaje feo, bien orgulloso de traer mi tatuaje feo, ¿no? Bien chido. Y de ahí también una cosa que, porque, este, un día estaba con unos amigos y yo queriendo presumir mi tatuaje. Recuerdo que traía la mata larga, ¿no? Siempre traje, cabía muy largo y, este, hacía calor. Y me fui a meter a un tambo. Se sentía yo bien chido, ¿no? Traer la mata larga. Y de repente me dice uno de mis amigos que me había llevado, dice, este, güey, no seas mamón, pinche tatuajito que traes. Y, este, lo andas presumiendo. Pues, ¿qué, güey? Pues, yo quiero mi tatuaje, ¿no? Y de repente llega otro cabrón todo tatuado así, todo como cuero de rana por la tinta china, ¿no? Y, este, ay, me dio mucha pena y me tapé. Ya no fui el gran malandrín, ¿no? Pero, bueno, este, así como anécdota. Ya después, entonces, ya que... ¿Cómo le decían a esta camarada? No me acuerdo. La verdad es que no recuerdo este tipo, pero, pero se daba mucho. Se daba mucho el tatuaje allí en Ciudad Acuña. Y, lo que, lo que veía era, aunque no supiera tatuar la banda, te tatuaban. O sea, y se daba muchísimo. Era bien común que toda la banda no hubiera tatuada. Y, este, y con cuerda de guitarra, ¿no? Teníamos que armar, pues, yo también tuve que entrarle a hacer todos los equipos. O sea, no había insumos, no había agujas, no había tintas, guantes, no había máquinas. Pues, no teníamos nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una maravilla. O sea, la evolución nos ha puesto tantas cosas que, que ahora ya podemos, entonces, este, echar mano de todas las, la tecnología que ahora existe, que está bien chido, ¿no? Pero en aquel momento, ¿no? Entonces, habían muchos tatuadores así, este, bien subterráneos, porque, pues, si no se conocía a quién era. Era el güero, yo no me acuerdo que era el güero nada más, este tatuador que me hizo a mí mi tatuaje. Y, este, y así muchos chicos, muchos chicos tatuaban. Nadie tenía un gran nombre, ¿no? Pero, pues, toda la banda traía tatuajes, ¿no? Y eso del cuero de rana, porque, si había mucha banda que se tatuaba, y se tatuaba mucho. Todo el cuerpo. Pero era tinta china. Y la tinta china, pues, si entra bien rápido, se puede hacer un tatuaje bien rápido. Pero se hace verde, ¿no? Entonces, pues, eso. Allá, y sabes que un día a mí me dijeron, güey, yo me quiero hacer un tatuaje, pero, pero no de estos que se ven bien negros. Eso no son tatuajes. Yo quiero uno de, como que se ven verdes, ¿no? Dice, guau. Pues era alguien de la, de la camada, ¿no? Dice, sí, a huevo. Pero, pero, bueno, este, pues, sí, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero, bueno, ya después que regreso, ahora sí, ya con Raúl, este, que me dice, hazme un tatuaje. Dije, va. Entonces, yo desde el principio dije, vamos a sofisticarnos, ¿no? Le metemos una, este, en lugar de meterle las pilas, pues, vamos a encontrar un, un eliminador, vamos a buscar un eliminador. Entonces, pues, le metí el eliminador, el pedal. Y ya, ya, me había ido sofisticado, ¿no? Porque ya no era estar agarrando las pilas con los alambritos. Entonces, este, pues, ya estaba chingón, me sentía yo tatuando. No sabía en ese momento, ¿no? Pero, bueno, pues, total, ¿qué le hago? Su tatuaje a Raúl. Y al vato le habían hecho, de piel muy clara al vato, le habían hecho un tatuaje en el brazo de un águila con una bandera de Estados Unidos. Se le vea bien chida. Entonces, le hice mi primer tatuaje, bien me acuerdo que el que hice fue, este, el gato de los Stray Cats. Ese fue mi primer tatuaje. Pues, ya me lo sabía de memoria, de tanto que lo dibujaba, ¿no? Entonces, ese gatito le gustó a Raúl y me dijo, este, hazme ese. Y dije, sí. Entonces, lo hice. Y luego, este, pues, el vato quedó contento. Yo iba con la banda y le decía, ese güey, me hizo este de acá, el del águila. O sea, y este, y luego me hizo este, me lo está haciendo, ¿no? La banda se decía, sí, güey, sí voy, ¿no? Yo bien me acuerdo, ¿sabes? Que fue un miércoles que le hice su tatuaje. Porque el vato veía mis dibujos y me dice, neta, neta, son tú. Y yo dije, güey, pues, ¿para qué cargo dibujos de otra banda? O son míos, yo lo estoy haciendo. Va. Entonces, este, ya cuando vio, pues, hicimos el tatuaje. Y entonces, este tipo le decía a la banda, los indilgaba. Y les decía, ese güey me está rayando, ¿no? Este es el último que me hizo permiso, este otro. Entonces, la banda le encantaba. Y, pues, decía, güey, pues, sí, ¿no? Entonces, ya me tatuó con ese güey. Eso fue el miércoles. Para el viernes, llegó mi primer cliente. Y dije, güey, qué chido. Porque, pues, aparte yo decía, este, pues, obviamente no iba a cobrar mucho, ¿no? Pero yo le veía así como que algo, ¿no? Al tatuaje. Entonces, este, llega este tipo y me dice, güey, pues, yo quiero que me hagas un tatuaje. Va, acordamos. Acordamos uno, llegamos a la casa de Raúl. Porque, aparte, yo no tenía, en el lugar en donde yo viví, era un terreno que había comprado y, pues, no había luz, agua, drenaje. No había nada, ningún servicio. Entonces, Raúl acomodó una mesita, puso mis dibujos así bien bonitos. Y a mí hasta me daba gusto, ¿no? Pues, va, vamos a rayar. Entonces, llega el otro tipo. Y salimos de trabajar. Este, y le hice un tatuaje. Y luego yo le gustó y me dice, güey, está chido, ¿me haces otro? Dije, sí. Y sigue, ¿no? Con cuerda de guitarra, pues, línea, sombra, relleno, con cuerda de guitarra, ¿no? Y le terminé el segundo. ¿Me haces otro? Dije, sí, güey. El tercero, ¿no? Y me dice, ¿a poco sí, puto? Dije, güey, yo nomás pinto, ¿tú aguantas? Yo pico, ¿tú aguantas? Dale, ¿no? Entonces, sí. Y le acabó el tercer tatuaje. Y me dice, ¿me ven, ¿es el último? Dije, sí. Cuatro, ¿no? Dije, güey. Pues, pues, yo estaba feliz. Estaba haciendo algo que me gustaba. Y aparte era algo nuevo, ¿no? Y aparte que también te podía reedituar. O sea, en ese momento no le tomaba yo mucho, mucha atención a que se podía vivir de esto. Solo quería picar, tatuar, meter la tinta, inyectar, inyectar. Y, pues, ya de ahí fue el segundo vato que yo rayé en mi vida. Después de él vino otro tipo a quien le hice un perro a color, como caricatura. Y le metí el color rojo. Yo no tenía colores. Entonces, Raúl fue, que eso me hubiera gustado mucho, este, haberlo vivido. Raúl fue a buscar a un tipo que tatuaba. Yo no lo conocí, no supe ni su nombre. Él era el único que tatuaba en Ciudad Acuña. Así bien, formal, ¿no? Que había tenido un estudio. Y le vendió tintas. O sea, ¿sí había un lugar de tatuaje? Hubo un lugar, yo no lo conocí. Ah, ¿antes de que llegara? Había desaparecido. Entonces, no había un estudio como tal. Todo era clandestino. Todos nos tatuábamos abajo, ¿no? Entonces, Raúl consiguió esas tintas en polvo. Y decía, pues, ahora le tienes que meter enjuague bucal. Con el enjuague bucal era lo que, con lo que diluíamos los pigmentos. Y nos los dio en unos pomos de Vinci. Entonces, este, pues, recuerdo que hice mi tercer tatuaje que fue ese. El perro a color. En rojo. Puta. Y yo recuerdo que decía el vato ese, pues, así sí baila mi hija con el señor, ¿no? Que, guau. Y aparte, recibiendo a la Aguas y todo el resto que a la banda le estaba gustando. Pues, yo más emocionado. Y más emocionado. Muy emocionado. Entonces, con aguja de, con cuerda de guitarra habré hecho en la frontera como unos 50 tatuajes nomás. Y ya de ahí regreso otra vez a México. Ya se me estaba acabando el tiempo. Me fui porque yo quería conseguir dinero. Me quería cruzar al otro lado, traer dinero y seguir estudiando, ¿no? Me bajó la migra, ya sabes, me fue mal. Pero, ya después había yo agarrado coraje, pero caí en cuenta que me había encontrado en este mundo con una máquina de tatuajes. Y no sabía todavía el impacto que iba a tener en mí, pero eso, créeme que me ayudó mucho. Porque yo estaba así como muy resentido con la vida porque, porque no había podido estudiar. Que yo ya quería, ¿no? Y, pues, no era tener el título ahí de licenciado en diseño gráfico y eso, no. No, sino, más bien que tenías todos, muchos talleres, ¿no? Tenías talleres de radio, de cine, dibujo todos los cuatro años, este, serigrafía. O sea, todas las posibilidades que iba a tener y las perdí, ¿no? Bueno, pues, entonces, este, ya, de pronto se me va la onda, este, benditas drogas, de pronto no me voy a ayudar. Pero, bueno, entonces, este, ya regreso aquí a México y, y con esas tintas en, en la Vinci, en pomos de Vinci. Entonces, este, el Toluco, que me hizo mi primer tatuaje, me dijo, sabía que estaba tatuando y me dijo, güey, préstame tu máquina, ¿no? Y dije, va, se la presté y me la regresé el güey cuando me la regresó, este, yo sin aguja, ¿no? Se la presté así nada más, el armazón. Y me la regresa el güey con un fiero, con un pedazo de fiero recocido, con un ganchito y en la parte de abajo una aguja de Shakira, enredada, con hilo, agarrada con hilo, ¿no? Y yo recuerdo que le pregunté a ese güey, oye, ¿y esto qué es, güey? Pues, eso es una aguja, güey, ¿tú con qué tatúas? Pues, con cuerda de guitarra, no mames, eso ya es viejo, güey, dice el vato, ¿no? Que, güey, pues, este, dice, no, usa esto, está bien chido. Dije, pues, bueno, entonces, encontré la, la, la aguja de Shakira, ¿no? Que, este, era más gruesa. Y después encontré que se soldaban las agujas de A3 para hacerla más gruesa todavía. Y luego encontré que podían ser Magnum o RS, ¿no? Que no sabía yo mucho todavía sobre ese punto, pero, pues, bueno. ¿Y cómo se agrupaban las agujas? Pues, con la Shakira, ¿no? Yo, sí, sí supe de los agrupadores, que veo que tienes varios por acá, pero, pues, yo nunca los usé. Siempre a puro ingenio. Y eso es lo que tiene al ser humano en todas partes, ¿no? Hasta en la Luna y en Marte. El ser humano tiene una creatividad bien chingona y eso me gusta mucho. Entonces, pues, ¿cómo le hago con la Shakira? Y la Shakira era la aguja, la Shakira negra, porque esa es la más delgada. Entonces, le ponía una más grande para que se fuera hasta el ojal, ¿no? Y luego la aguja, la Shakira negra para la punta, porque esa le daba una unión bien chingona a las agujas. Entonces, pues, ya luego, como había llevado taller de electrónica en la secundaria, pues, sabía soldar. Pues, soldaba mis agujitas. Que fue un logro. Ya después fue un retroceso, ¿no? Porque ya salieron las agujas, o ya teníamos agujas para... Eso con muchos años, ¿eh? Ya salían las agujas de acero. Y que no se podían soldar con pasta. Dije, no mames, ¿cómo le voy a hacer entonces? Ah, pues, oh, sorpresa, no viene el flux. El flux también llegó a mi vida. Y bien chido, porque entonces ya no nada más soldaba agujas para tatuajes, sino también otras cosas que tenía. Pues, siempre he sido bien curioso, ¿no? Me ha dado mucho por andar en todas partes, conocer y aprender. Y entonces ya comencé a tener otras posibilidades. La verdad es que el conocer las agujas para tatuaje me trajo muy buenas cosas, ¿no? Más calidad y todo eso. Pero, bueno, llegué aquí a México, estuve un rato y luego me fui a vagar. Así, no sé, siempre he sido vago, ¿no? Siempre, me ha encantado vagar. Y de pronto un día para, ya estaba yo tatuando con mi cuerda de guitarra, mi máquina. Y después encontré la aguja de Shakira. Entonces me fui con mi máquina, con muchos cuadros que había hecho de triplay. Bueno, en triplay, esos cuadros, yo les ponía un dibujo alusivo a algo que les escribía. Porque me dio mucho también por escribir poesía y me gustaba mucho, ¿no? Escribir de muchas cosas, entre todo poesía. Y entonces le escribía un texto y un dibujo. Y me fui al Cervantino. Recuerdo que me fui al Cervantino con mis cuadros, con mi máquina de tatuajes y un chingo de sueños, ¿no? Y llego allá y encuentro un chingo de perros verdes, ¿no? O sea, gente como nosotros, pues. O sea, la verdad es que yo sí buscamos padres y sí me siento, porque he vivido mucho tiempo inmerso en la sociedad acá que nos cataloga, nos juzga, nos grita, nos dice y todo. Pero estamos inmersos en la sociedad, ni pedo, ¿no? Pero entonces sí me sentía yo aislado. O sea, decía yo, bueno, ¿qué pedo? O sea, solo soy yo, hay gente. Me sentía muy solo. Entonces cuando llego a Guanajuato, puta, veo que una banda increíble. Y lo primero que encuentro es, me quedé en un hotel y me decía mi papá, ¿a qué vas? Pues no sé, es un festival cultural. ¿Pero a qué vas? Pues voy a vender mis cosas, yo creo. Voy a trabajar. ¿Y dónde vas a quedar? No sé, papá, eso ya lo veo después, ¿no? Porque pues sí, yo no pensaba así de, ¿cómo voy a llegar? No, no. Siempre he sido bien impulsivo. Entonces me fui y llego, sí, me quedé una noche en un hotel y al otro día salgo a recorrer la ciudad de Guanajuato y veo a un par de artesanos que están trabajando y les pregunto, oye, caramba, ¿puedo quedar a trabajar aquí con ustedes? ¿Traigo máquina, traigo? Sí. Entonces de pronto me dice, ya, me fui por mis cosas, ¿no? Y llego al lugar. Ya dejé el hotel, llego al lugar y pongo mis cuadras. Bueno, es más, todavía ni ponía nada. Me dice este, Charlie. Era Charlie Rodolfo. Me dice, este, Charlie, ¿ya fumaste? No, carnal. Ahí te encargamos, Rodolfo. Ahorita venimos, vamos, a que fume, no ha fumado. Nos dije, güey, qué atención, ¿no? Entonces nos fuimos y, este, y pues ya fumamos. Regresamos. Bien contento, ya pongo mi puesto ahí a un lado de ellos. Y desde ahí fue la fiesta, ¿no? Desde ahí, este, anduvimos por ahí rolando. Luego regresamos. Nos quedamos a acampar en un lugar en donde estaba toda la banda. Todos los artesanos. Es algo que me quedó bien grabado porque... Entonces entiendo que sí puedes vivir de lo que te gusta, que sí puedes vivir de lo que haces, ¿no? Entonces, todos estos artesanos fue para mí como mis maestros, ¿no? Porque, digo, cuando supieron que tatuaba y llevaba mi máquina, pues, mi hermano, toda la banda se tatuó, ¿no? Y en dónde estaba yo rayando, pues, en el escenario de la hierbabuena. Pero en dónde, pues, en los baños, porque ahí era donde había luz. No sabíamos, o sea, la neta es de que no había esta cuestión de la higiene, de la sepsia. No, ni guantes. Yo tuve mucha suerte porque ahí había unos, este, unos paramédicos que tenían una ambulancia y que también se tatuaron, me regalaron guantes, ¿no? Dije, qué chido. Entonces, ahí en la, en los baños, estaban tatuando. Que, pues, era yo, ¿no? Entonces llegaba la banda y, ¿qué onda, güey? Pues, yo no tengo varo, pero, pero traigo, este, te puedo dar esto. Dije, sí, carnal, sin bronca, ¿no? Entonces, pues, no paraba de tatuar. ¿Qué año habrá sido ese? Ese fue en el noventa, dos mil uno. Ya en el dos mil uno. Y, este, y estuve tatuando, y tatuando, y tatuando, y tatuando, y tatuando, gente. Bien bonito, ¿no? O sea, eso, eso sí como que me trae muchas satisfacciones. Y aparte conocí un chingo de gente, gente de, de Guadalajara, de Monterrey, de Cancún, de, de San Luis, de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, del mundo, de mi mundo, de mi país. Nunca he salido del país, solo una vez al gabache y me regresaron, me bajaron del tren. Pero, este, pero entonces comencé a, a, a trabajar el tatuaje bien padre. Entonces, de pronto, eh, tenía a los chicos ahí, este, ellos hacían artesanía. Yo no trabajaba. Ya trabajaba yo la artesanía, pero no me había llevado nada, ¿no? Solo mis cuadros. Y me dijeron, pues, si quieres trabajar, dale. Dije, pues, sí puedo. Sí, pues, ¿por qué no, no? Empecé a hacer chaquira, este, a tejer, a hacer collares, puta, un chingo de cosas, ¿no? Y que es otra posibilidad que también tengo. Y entonces, pues, agarramos viaje. Nos fuimos a, de ahí a Querétaro. En Querétaro paramos en una carpintería, un papá de un tipo, de Rodolfo. Y ahí, este, aprovechamos para hacer varias cosas. Un compita hizo un, un achico. Ya tocaba yo también tambores. Me gusta mucho también la música, ¿no? Y, este, hizo un achico. Yo le ayudé a hacerlo. Y, bueno, pues, andábamos con, este, Rodolfo tenía una guitarra, me la prestó. Y andábamos en los camiones. Entonces, digo, y todo esto tiene que ver con el tatuaje. Porque el tatuaje me llevó ahí, a, 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 a este, al Charlie le hice, recuerdo que el típico tren con las soldaderas y, este, revolucionario. Aquí, en esta parte. Y el vato lo aguantó chidísimo, ¿no? A Rodolfo le hice un tatuaje acá atrás, que era un tribal. Luego le hice otra cosa por acá. No recuerdo qué tatuajes les hice, ¿no? Pero les empecé a tatuar mucho, mucho. Y luego de ahí, este, a Nayarit, a Guadalajara, a varios lugares. Y me regreso. En todas partes estuve tatuando. O sea, a todas, en todas partes. O sea, me llevé mi máquina. Y en todas partes, eso era lo chido, ¿no? Que, que, este, que la gente se tatúa. En todas partes. No sabemos ni cómo, si, si me va a traer una infección, si me va a traer... No sabemos. O sea, yo quiero un tatuaje, ¿no? Yo, yo, yo. Y eso es bien chido. Entonces, este, ya después de esos viajes me regreso aquí a la ciudad. O sea, ya anduve vagando por mi colonia. Buscando más que hacer, ¿no? Entonces, este... Recuerdo que, 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 que había una banda. Que, este, banda bien pesada ahí en la Gabriel Hernández. Entonces, ellos jugaban... Recuerdo que cuando iban a jugar fútbol, pues eran muchos. O sea, con dos equipos. Cuánto de cinco personas cada uno, ¿no? Entonces, los chicos, este, llegaban y... Había el encargado que traía la mochila. Y cuando iban a jugar fútbol, todos a dejar sus armas. Y en ese barrio rayaba. Me ha llevado a muchas partes mi máquina. Y que es algo que agradezco mucho. No, la neta. La máquina me ha llevado a muchísimos lugares. Y a esos chicos yo los tatuaba. ¿En dónde? Pues no sé, güey, dame luz. Vamos a decirle al de las tortillas. Y le llevaban mi extensión y me decía, este... ¿Qué onda, güey? Regálame luz, nos van a hacer un tatuaje. Sí. Pues a las once empezamos el tatuaje, ¿no? Y luego siguió otro, y luego otro, y luego otro. Pero a las dos de la tarde, una, dos... Pues ya estaba la gente formada en las tortillas. Y pasaban así, nos daban la vuelta y veían cómo trabajábamos. Y este... Y pues ya así tatuaba, ¿no? En otra ocasión, también ahí mismo, en ese barrio, a un vato le hice otro tatuaje, un zapata. Y la parte... El lugar más incómodo donde tatuaba, dentro de un bochito. ¿No? Estaba... Pues aparte llovía, ¿no? Y de dónde sacamos la luz. Pues de la batería, güey. Dice, puede, son doce voltios. Sobres. Y a tatuar, ¿no? Con la luz del bocho. Y recuerdo que había un personaje increíble ahí, en esa bandera, como el cabecilla. El Samantha, le decían al tipo. Un tipo bien parecido, mamá, porque le gustaba hacer ejercicio. Se fumaba la mota, pero le gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces era de pelo chino, rubio, güero, de ojo verde. Pues era un tipazo, ¿no? Entonces el güey aprovechaba eso porque también tenía una lana. El vato se dedicaba al gas. Entonces en el gas ganas mucho dinero. O robas mucho dinero, lo que sea, ¿no? Pero tiene mucho dinero. Entonces el vato tenía varias casas. Y la banda le decía, ¿qué onda? Regálame un tatuaje, págame un tatuaje. Simón, pero este es un zapata. Era revolucionario el güey, ¿no? Yo le pinté en su casa, sí, un zapata, más cosas. Y a la banda que quería tatuarse, que le pedían el dinero, le decía, sí, güey, pero este es un zapata. Y Simón, dámeme un zapata, ¿no? Y me decía el Samantha, va, sí, hazlo. Ahorita que te lo termines, te pago. Sí, Sam. Entonces les hacía tatuajes de un zapata, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Otro día estábamos, el vato tenía una casa y esa casa tenía una vinatería. A las doce de la noche lo estaba yo tatuando afuera de la vinatería y con guantes, yo bien propio, ¿no? Y en eso pasa la tira. ¡Gracias!